Y el juez que interviene en la causa por la muerte del gobernador Carlos Soria en la provincia de Río Negro a raíz de haber recibido un disparo en la madrugada del primer día del año ha imputado a una única persona de esto, responsable de la muerte de Soria, a su mujer Susana Freydos quien no va a declarar por ahora por encontrarse perturbada emocionalmente. Lo maté pero no lo quise matar, dijo la mujer. Lo escucharon dos custodios, el informe de nuestros enviados especiales. Un día triste, gris, a pesar de estar soleado, con las banderas a media asta. Una ciudad, General Roca, consternada por el fallecimiento del gobernador Carlos Soria quien los últimos ocho años fue intendente municipal. Y en las primeras horas del año nuevo recibió un disparo en su rostro en primera instancia para la justicia de manera accidental. Esta es la entrada de la residencia del gobernador. La entrada de Chacra de Córdoba, el lugar donde encontró la muerte Carlos Soria y el lugar donde según están señalando los diferentes testimonios Carlos Soria tomó las principales decisiones de su vida. Aquí se reunió con dirigentes del partido justicialista y tomó la decisión de ser gobernador por la provincia de Río Negro. Y aquí estaba planificando el año 2012, el año en el cual iba a ser su primer año como gobernador provincial. La novedad de la causa fue el cambio de juez en la investigación, ahora a cargo del doctor Juan Pablo Chirinos. En Río Negro se considera que alguien está imputado desde el momento mismo que se está investigando una persona. ¿Se está investigando la mujer? Por supuesto, ya el doctor Estadio lo aclaró ayer a tarde, había en el momento del hecho solamente dos personas en la habitación, el doctor Soria y su esposa, se está investigando la esposa. La esposa sabiendo ser imputada, de hecho se presentó hoy un escrito mientras estábamos en la casa, aclarándose su situación médica y designando abogado defensor. El abogado defensor va a venir mañana a mañana a tomar posesión del cargo y a partir de ahí vamos a empezar a producir alguna otra medida. La situación de la esposa en este momento es que es imputada sin haber sido tomada indagatoria, así que la situación procesal de ella se va a resolver una vez que se le tome indagatoria. El fiscal de la causa, Miguel Fernández Jade, dialogó en exclusiva con Visión 7 y analizó las investigaciones, las citaciones y los testimonios que se siguen tras la muerte del gobernador Carlos Soria. La señora está sospechada, como presunta autora, del hecho que se investiga, nada más. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que existen indicios suficientes como para indicar que ella ha participado en el hecho. Hasta que no tengamos todas las pruebas periciales, especialmente el análisis mental de la señora, las declaraciones testimoniales que se evalúan en su conjunto, más las periciales científicas, no podemos hablar si hubo emoción violenta, cómo se produjo el disparo, si a larga o a corta distancia, si hubo forcejeo, no hubo forcejeo. Estábamos compartiendo el material de nuestros enviados especiales encabezado el equipo de Visión 7 por Fernando Fraquelli a Río Negro.